Hola, yo soy Paul, yo soy Sara, vamos a cantar una canción. No por bailar, hay coisada, de fiesta en la playa, y un beso me calla, un poco atrevida, pero a mí me encanta. Yo invito a los caros, levanten los manos, tú y yo le ganan y vencieron, quiero pasarla bien. Una noche contigo sin duda de diez, quiero pasarla muy bien, si que nos puedan ver, una noche contigo sin duda de diez.